Y ahora Nacional al ataque, tres cuartos de campo de juego, Jonathan Rodríguez con la pelota, la pisa para un lado y para el otro, erudió. Finalmente Jonathan Rodríguez no puede hacer un buen pase, por lo tanto la está sacando de pena, de pena para Mauricio. Mauricio arranca el contragolpe, sin embargo lo corta Zabala y va Nacional. Tres cuartos de campo de juego, la está sacando Zabala, por ahora la manija futbolística del bolso, la va tocando con Diego Rodríguez. Diego Rodríguez con Zabala, Nacional que va, todo por Zabala que arranca, le queda una pelota a Zabala, remató. Gol, gol. De Nacional, Diego Zabala, toda del 22, que la recuperó en la conjunción de largo y ancho de la cancha por la tribuna principal. Buscó la combinación con Diego Rodríguez, se sacó la marca, se sacó dos, se sacó tres, quiso filtrarla para el colo, se la devolvió Vitao. Y se metió solo en la zona del punto penal Zabala para rematar de pierna derecha. Y en una noche donde Nacional estaba bailando zamba, termina sacando el empate casi en 40 de este primer tiempo. Si vamos a los méritos, no es justo, pero si vamos a los méritos de Zabala, totalmente para la figura del bolso, que empate 1 a 1 con el Inter. Hablando de merecimientos, hay que decir que el Inter debería ir por lo menos dos, tres goles arriba. Estaba bailando Nacional zamba, dijo Díaz, pero ahora lo que suena en el Beira Río es Candombe. ¿Y quién lo puso? Lo puso el negro Zabala, con un remate bárbaro abajo, arriba no salió, pero abajo sí. Empata Nacional, 1 a 1, sin merecerlo, pero se está trayendo un punto de oro el bolso. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Aquí va teniendo la... Seis más días. Lateral, señores, que viene haciendo Marco Montiel, va mandando la pelota al área, va cargando Noguera de golpe de cabeza, termina despejando. Finalmente Díaz para el Inter, el contragolpe ahora. Lo está buscando, finalmente el jugador Bustos no puede Bustos con la pelota. Hizo otra vez de Nacional, que la va jugando por Diego Polenta como punta zurdo. ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Noguera! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Fabián Noguera, el centro que vino de Diego Polenta, perdieron la marca los brasileños. Y en el primer palo Noguera, en la hora del partido, lo empata para Nacional. Otra vez rescate, 911 para el bolso, lleva el número 18. El argentino Noguera dice que por ahora Nacional saca un punto, es 2 a 2 en el Baira Río. Por obra y gracia de los zagueros de Nacional, por obra y gracia de uno que se vistió de puntero y otro que se vistió de 9. El centro, el centro lo metió Polenta, el cabezazo lo metió Noguera. Vieron que no todo era malo lo de Cielinski. Cielinski le dejó a Noguera a Nacional. Le ha dado varios goles. Le ha dado varios partidos. El jugador número 18 al equipo tricolor. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy. Muy bien señores, están detenidas las... ... ... ...